Lorena, ¿de qué color son tus ojos? Verdes. Verdes. Verde Esperanza. Verde Esperanza. Muy bonitos ojos. Gracias. Preciosos. Se los heredé a la mamá de mi mamá, a mi baba, a mi abuela Celia Galante. Oye, baba, sí, dice los alemanes, ¿no? Eh, por, de judío, bobe. Le decíamos baba por bobe. Ok. ¿Eres una mujer heterosexual? Eh, sí. Sí, sí. No me gustan los encasillamientos. Es que soy un ser humano. Las etiquetas no te gustan. Es que no, o sea, que no tiene a veces mucho sentido porque uno dice, de este agua nunca debe ver. Y ahí es uno escupe para arriba y ahí estás. Y ahí te ahogas. Ahí te ahogas, chaparón. Ay, qué buena frase. Y ahí te ahogas. O sea, no me la sabía. Pero sí, sí, porque realmente me gustan los hombres, me atraen los hombres, admiro a los hombres y me parece que realmente son mi opuesto complementario. Pero fui una mujer curiosa para llegar a este, de alguna manera, a esta etiqueta. Esta conclusión, puedo decir que sí tuve otras experiencias. Probaste. Probé otras cosas. Pero sí me gustan los hombres, me atraen los hombres. ¿Qué te atrajo de Yolanda Andrade? Digo, porque yo no lo sabía y el año pasado, de repente me encuentro con una entrevista tuya en tu patria, en Argentina, donde confiesas que habías mantenido un romance con la mexicana. De un mes. Aquí le mando un beso a mi amiga Yolanda Andrade. Se la quiere mucho, se la respeta. A ella, a su mamá, a su hermana. A Marilé. Marilé, una artista, cantante guapérrima. Y a la mamá, que es una adorada. Fue muy chistosa la historia porque yo estaba en el taller de la maestra Barraza y el profe. Y pues en Telen, tú sabes que uno trabajando, estando ahí, que los gafetes éramos exclusivos. Era una época, era otra época, hermosa. Había exclusividades. Ay, qué padre. O sea, que le pagaban a uno. Por estudiar. Por estudiar. Para que estuvieran tranquilos. Está muy bien eso y por estar tranquilo. Y pues empecé como a recibir unas cartitas, unas esquelitas y luego en la casa flores. Y de verdad, las herramientas de ella para conquistar son increíbles. Aparte, era una época muy particular, pero fue muy corto lo que vivimos. Pero yo lo recuerdo como muy bonito. Tal vez no terminó bien en ese instante. Pero muy intenso. Sí, sí. Yo no sé si era muy consciente de lo que estaba viviendo, pero lo viví. Y la verdad que no me arrepiento. Y tampoco lo escondo ni lo niego. Porque no, o sea, a mucha honra que me permití vivir algo diferente. ¿Fue la única relación lésbica que viviste? A nivel sexual, no. Porque tal vez tuve alguna otra más pequeña. Y luego, lo que sí fue la última. Eso sí te lo puedo decir. La última. Oye, ¿qué hay de cierto de un helicóptero que te iba siguiendo? O sea, ¿existió esa parte? No siguiendo, pero algo así existió. Porque lo leí que el momento creo que te gustó un cuate y te fuiste con él. Sí, un cuate que trabajaba en Chapultepec, Martín, Argentina, y me fui a Valle. Entraríse en Chapultepec. Sí, me fui a Valle, bravo. Y de repente, un helicóptero con Yolanda Andrade allá arriba. Tú vas a decir, parece película. Pues cuéntamelo. No fue muy agradable. Igual era una época de Yolanda que ella, gracias a Dios, hoy en día está recuperada. Ha superado ese problema de adicciones. No la vi igualmente a ella con ninguna substancia ni nada. La verdad, compartíamos té de canela. Yo no tomaba alcohol. O sea, realmente nunca. Pero sí era una época de ella con un carácter. Y tal vez hacía cosas que no estaban bien. Pero ella se ha recuperado, que es lo importante. Me fui, le mentí a ella. Le dije que me iba con mi comadre a Valle de Bravo. Y en realidad me fui con este chico a una finca. Y estábamos en un lugar de Valle donde en la noche la gente, tú sabes que además es un lugar, no sé ahorita, pero era un lugar así que iba la gente muy elegante. Y estábamos en un lugar ahí con este chavo. Nunca había pasado nada con este chavo. Creo que ni nos habíamos dado un beso. Y estábamos ahí todo el mundo. Y de repente hago así. Y veo en ese lugar como de beber, de comer, en la noche en Valle, viene entrando la Yolanda. Porque en esa época era la Yolanda con Marta y su amigo, que ahorita no me acuerdo el nombre, que eran sus dos cuates. Casi me muero. Me quedé pálida, dura. La veo entrando cual, o sea, capo de Pablo Escobar, no sé, capo de lo que había pido. Como Griselda. Como Griselda. Como Griselda así entrando encabronada. Claro, yo le había dicho que me había ido con mi comadre a Valle de Bravo. Yo no sé cómo llegó hasta allá. O sea, después supe que llegó en un helicóptero y que le llevaron un carro. Y la verdad, fue un momento muy violento ahí. Ella me jaló de los pelos, me gritó, p***. Yo te trato como una reina y tú no sé qué. Y yo le dije a este chavo, este chavo no. Le dije, vete que ya voy. Le dije que se vaya para afuera. Y yo no atiné nada, le dije. Yo quieta, ella me zamarreaba, me jaló de los pelos. Me pegó un cachetazo y yo la miré. ¿Por qué ella me llega aquí? Pues sí, es que me haces un 80, chiquita. Pero yo no, o sea, yo no soy capaz de golpear. O sea, yo no soy capaz ni de hacer nada en ese momento. Y la miré y le dije, ¿terminaste? Me jaló. Imagínate el lugar. Yo ni volteé a ver. O sea, me cacheteó y me fui. Llegamos a la finca y en el cuarto, el chico en su cama, yo en el piso, o sea, durmiendo separados así, a golpear la puerta de la habitación. En una finca espectacular, gigante, donde estaban todos los amigos de este chico y todo. Y yo, y era ella. Se había llegado en el carro hasta allá a golpear. Entró en el cuarto así. Yo le dije, Martín, ya vengo. O sea, él en su camita y yo la mía. Salí y la fui llevando y la fui llevando. Yo lo que quería, ya había amanecido, es que se vaya. Y la verdad que ella estaba, ella no, ella ahora no es así. Ella ahora está súper recuperada, gracias a Dios. Estaba sola ella en un carro rojo así. Y era una película. Y me apoyó contra una pared y ella golpeaba la pared y yo no atinaba a hacer nada y me decía groserías horribles. Cuando llego al carro, bueno, me encuentro con algo que me dio mucho susto. No sé cómo hice, pero... ¿Una pistola? Sí. Y ahí me apoyé contra la puerta y ahí traté de convencer... Bueno, logré que se vaya. Corte A, mis mejores amigos de acá me compraron el pasaje y me fui a Argentina. Y me caí en mi pueblo. Y mamá y papá, ¿pero qué haces aquí? Los extrañaba. No, les dije. Yo soy muy honesta. Le dije, mami, papi, yo estaba de novia. Sí, ya sabemos, porque llamó aquí. Había llamado a mi mamá y a mi papá. Le había dicho no sé qué cosas. Y yo le dije, pues Yolanda era mi novia este mes. Y mi papá, lo único que nunca me va a olvidar, me dijo, que no se enteren tus hermanos. Lo único que me dijo mi papá en ese momento, pobrecito que en paz descanse, papi. Te saqué canas verdes. Y yo nunca más la vi desde el año 95 hasta el 2010. ¿Por qué se encontró después de la pausa? Lorena Meritano, el minuto que cambió mi destino. Regresamos.